El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio dijo que si no se toman medidas concretas hoy, el próximo año el país será golpeado por un problema de mayor desempleo, cuando aún no se han recuperado los 440.000 puestos de trabajo perdidos en pandemia. Ricardo Mévez indicó que hay personas detrás de estas malas cifras económicas y que se traduce en un 9% de desempleo. Esto nos recuerda que nuestra economía está estancada. Este indicador es similar al que teníamos el año 21. Y lo que nos invita nuevamente a recoger las palabras del presidente de la República, ¿no es cierto?, en materia de crecimiento, pero no solamente quedarnos ahí con el eslogan del crecimiento, sino que bajarlo y bajarlo en forma concreta y urgente. Los líderes de la CPC llegaron a Concepción para reunirse con gremios del sector productivo local que enfrenta diversas dificultades. En este sentido, Alejandro Casagrande, presidente de Corma Bio Bio Ñuble, indicó que el sector maderero es importante para que Chile vuelva a crecer, pero tienen que darse algunos factores habilitantes para que haya empleo y crecimiento, lo cual indicó se puede lograr. Hay dos buenos ejemplos. La ley del robo madera lo que hizo, ¿no es cierto?, es que el 2021 se robaron 100 millones de dólares, la proyección de este año son 13 millones de dólares, y ahí las instituciones funcionaron. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las policías, las fiscalías, el Poder Judicial. Y ahora está empezando a actuar la ley de usurpaciones. Los gremios remarcaron la necesidad de dar espacio a la inversión apuntando nuevamente a los obstáculos de la permisología, como lo mencionó el presidente de la CPC. Aquí lo que haga el gobierno es fundamental en términos de la profundidad, en términos de la velocidad, para volver a crecer porque el país lo necesita, y para eso además necesita generar espacio para inversión. La inversión está caída y nuevamente tenemos que resolver varios lomos de toro, que son básicamente la permisología, para que realmente el país vuelva a invertir y vuelva a crecer. Los empresarios de la región se reunieron para levantar propuestas que permitan reimpulsar el desarrollo y superar las dificultades que hoy enfrentan el sector industrial, pesquero, maderero y de la construcción. ¡Gracias!